4 escondites secretos para su vida heroico, o, a gran maestros, en el primer lugar no iremos a observatory y colocaremos la lanzadoras justamente como yo la puse y no lanzamos a ese árbol y ahí estaremos muy encondido de los enemigos y podremos salvarle los puntos a nuestros escuadra. 5 escondite, no iremos a observatory y colocaremos la lanzadoras justamente como yo la puse y no lanzamos a ese techo que está hacia el hangar y ahí podremos aguantar zona tranquilo xd xd, campero. 3 escondite, no iremos más para abajo de observatory y conseguimos un carro y ponemos a nuestros amigos que no choque y allá adentro aguantaremos zona bajo perfil xd xd así vas a campear sin miedo a morir. 4 escondite, cuarto y últimos escondite vamos a conseguir un carro y no vamos a dirigir a nure dame el lago que está en el medio y no quedamos dentro del carro nadie sabrá que está ahí porque el carro está apagado al menos que aparezca un pescador xd 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 pisa paja. Si te gustaron los escondite deja tu like y tu comentario para el próximo video muchas bendiciones.